De la rap y satisfacción, yo quiero mi droga, mi mami chula, mi adicción Que bien se siente cuando pone el cuerpo en acción, penetración, oh, que emoción Two white clothes and I got that drink, un chin de hielo con eneci Después de la nota nos vamos a hotel y si quieres en el carro vamos a resolver, baby Un chin de hielo con eneci, paquita mete tres, y busca a tu amiga pa' que seamos tres Un coro, un coro, un corito sano, oh yeah, un coro, un coro, un corito sano Si mi corazón se encuentra herido, con ella yo me sano Two white clothes and I got that drink, un chin de hielo con eneci Después de la nota nos vamos a hotel y si quieres en el carro vamos a resolver, baby Un chin de hielo con eneci, paquita mete tres, y busca a tu amiga pa' que seamos tres Un coro, un coro, un corito sano Un coro, un coro, un corito sano Si mi corazón se encuentra herido, con ella yo me sano